Bueno, estamos en la oficina del Intendente. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. Contanos de quién se trata. Buenos días, Estela. No, la verdad que estamos muy contentos con esta reunión. Ha venido la delegada del Ministerio de Educación de la Regional Sexta, Virginia. Aquí está presente y para tomar conocimiento sobre lo que va a ser la jornada sanmartiniana que se viene planificando y se va a desarrollar entre agosto y septiembre de este año y donde Miguel Grusasca ya viene trabajando hace tiempo con nosotros para tener este trabajo de concientización y conocimiento también, ¿no? De San Martín, al cual Rosyoseco está ligado porque la posta de San Martín estuvo, bueno, justamente acá, ¿no? Así que esto es una jornada muy interesante. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, la verdad que también muy contenta de que podamos haber llevado adelante esta reunión. La idea es poder articular entre el Ministerio de Educación y estas Olimpiadas San Martínianas, no solamente también acá en Arroyoseco, sino en San Lorenzo. Me llevo, digamos, dicho proyecto para poder elevarlo a nuestro Ministro de Educación, José Goiti, y a la Secretaría de Gestión Territorial con nuestra secretaria Dayana Gallo Ambrosis. Y también donde van a participar no solamente las escuelas de la localidad de Arroyoseco, sino también las aledañas para que puedan, digamos, también tener la posibilidad de este proyecto de las Olimpiadas. Es muy importante también que nosotros podamos, como Ministerio de Educación, ser parte para que este proyecto, digamos, pedagógico, que ellos van a ir articulando con historia, con geografía y también poder ir teniendo ese sentido de pertenencia respecto de la historia de nuestro país y de la localidad. Recuerdo que hace muchísimo tiempo atrás se hacía algo de esto, ¿no? Juntas del Sabero, nombres parecidos. Sí, 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 sí. Pero bueno, nosotros asumimos en diciembre, así que, bueno, nos contactamos para llevar adelante esta reunión y que ya no sea, digamos, sino aislado, sino que podamos articular justamente municipio con la organización de las Olimpiadas y el Ministerio de Educación. Adriana, se conversó esto con escuelas, ¿ya hay algún puntapié inicial? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, estuvimos ya charlando con algunas escuelas, le hicimos... Bueno, la idea, nosotros queremos hacer todo y por eso, bueno, convocamos y por suerte tuvimos suerte de que nos vinieron a visitar con el señor Miguel Brusasca, que está a cargo de la Junta San Martiniana y ya tenemos una escuela sede que, bueno, nos va a representar, que es la Escuela Fiscal Número 73, que fue la que elevó el proyecto a los supervisores de la Región Sexta, por eso ellos están acá. Y bueno, ahora ya a empezar a despachar todas las invitaciones, la convocatoria para el día 28 de agosto, que se va a hacer la presentación del proyecto y la entrega de documentación a las escuelas. ¿Dónde sería? ¿Está pensado para qué lugar de Arroyo Seco? Y por la cantidad de chicos que se convocan, según las escuelas que se presenten, creo que va a ser en el Zoom o en el gimnasio de los tiburones. Porque teníamos pensado acá, pero bueno, creo que no va a dar el lugar, así que pensamos en algo un poco más grande. Realmente creo que entusiasma mucho, ¿no? Miguel, bueno, nos conocemos hace mucho de Canal 4 de Villa, es lindo verte en esta ocupación ahora, ¿no? Sí, todos los años uno genera nuevas expectativas y esta vez me llevo la enorme sorpresa que la administración de la provincia, a través del ministerio y también la administración municipal, se han cargado al hombro del proyecto y esto me da un respaldo fantástico. Lo que compete en lo personal, aporto con mucha humildad el material de estudio, lo supervisamos, lo seguimos, la gente del ministerio lo está analizando y tiene contenidos estrictamente históricos sobre el General San Martín que hablan de sus valores, sus relaciones familiares, los lugares donde estuvo para incentivar los aspectos geográficos. Así que estamos muy, muy entusiasmados y creo que va a ser un éxito. Seguramente hay material no tan conocido o totalmente desconocido, ¿no? Que puede acercar a los chicos. Los chicos van a trabajar mucho sobre los aspectos familiares del General San Martín, los lugares donde él estuvo, su obra cultural también, creando bibliotecas, escuelas, fomentando la educación, fomentando el teatro, aspectos no conocidos y hemos dejado de lado el tema de las batallas, que eso realmente lo tenemos un poco internalizado y tampoco para no sobrecargar a los chicos con muchas fechas. Bueno, es más o menos lo que se buscaba desde el primer día de gobierno, ¿no? Volver a instalar esto de posta de San Martín y bueno, todo lo que tiene que ver con ese paso, ¿no? Sí, sí, vos sabés que yo vengo trabajando hace mucho tiempo ese arraigo. Creo que ahora que lo podemos ejecutar desde la Intendencia, ha aprendido muy bien, lo vemos en los chicos, lo vemos en cada actividad que realizamos y bueno, estamos en la etapa de concreción, ¿no? De este sueño de revalorar esto para la ciudad de Rosos Seco, para todos sus habitantes, para la región, estamos totalmente integrados con el circuito de postas, es parte de nuestra historia, nuestra identidad y yo creo que bueno, ya yo no hablo más, yo recién recordaba cuando hacíamos los concursos desde el Consejo Municipal que los enfrentábamos y bueno, me tocaba llevarlos adelante, pero creo que va mucho más allá el que se ha involucrado el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, obviamente también porque hay una idea, ¿no? Hay una idea de José Goita y de Matzi Pujaro, de que realmente potenciar, cuando ves que son proyectos serios, los potencian, los apoyan y realmente nosotros tenemos, este año hemos descubierto, si bien a Miguel Brusasca ya lo conoce, lo conocía a Estela Ciarello, pero para mí fue un descubrimiento cuando estuvimos aquí el 2 de febrero donde está el monolito que simboliza el paso de San Martín por estas tierras y luego nos vimos en San Lorenzo, se conmemoraba la batalla de San Lorenzo, hemos logrado desarrollar esta idea, este proyecto que ya tiene en otros lugares, ha sido probado y realmente es efectivo, nosotros lo vamos a poder hacer en Arroyo Seco y yo estoy convencido de que esto, como tiene un sentido de pertenencia tal, y los chicos lo vi cuando, mira, cuando prometieron la bandera del 20 de junio y hablábamos de Belgrano y todo, el entusiasmo, eso lo apropian inmediatamente y son nuestros próceres, son los que pasaron por estas tierras, descansaron acá, tenemos que sentirnos orgullosos para también cuidar este lugar, esa es la idea, de pertenencia y cuidar lo que tenemos, valorarlo, no menospreciarlo, realmente ponerlo en el nivel que corresponde, así como Rosario es la cuna de la bandera, San Lorenzo, el lugar donde fue la batalla de San Lorenzo, la única que libró San Martín, ¿vivo bien? Sí, el suelo argentino. Claro, yo tengo que corroborar ahora, pero no, ahora ya... Claro, claro, pero bueno, el Arroyo Seco tiene lo suyo y creo que le hace bien a la región, pertenecemos al corredor turístico del sur de la provincia de Santa Fe, estamos ligados al corredor de Ruta 21, la regional, ya esta educación es el departamento Rosario, el departamento Santa Fe, el departamento Constitución, San Lorenzo, bueno, somos tres departamentos, fíjate vos la integración que hay acá, y nosotros en esto es, como decíamos desde un principio, esto sí, ya corre por mi cuenta, dijimos, primero Arroyo Seco, recuperar a esta ciudad que tiene que creer, tiene que estar convencido que vamos a progresar, que vamos a crecer, que vamos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra historia, y hacernos responsables también del cuidado de lo que eso significa. Muchas gracias. Gracias.